La falta de sueldo desde hace varios meses motivó que un empleado se amarrara en la puerta de una empresa. Pablo Vázquez estuvo allí. ¿Cuál es la situación a esta hora? Pablo, adelante. Buenas tardes. Pues esa situación no solamente la vive el funcionario que decidió amarrarse a las puertas de su empresa, sino muchos más de los empleados que desde hace varios meses no reciben sueldo. De insostenible han catalogado la situación que viven unos 40 funcionarios de una empresa de transporte de mensajería que tiene sin sueldo a sus funcionarios. Llegamos a esta circunstancia ya que nos adeudan unas prestaciones, cesantías, primas, vacaciones y unas quincenas, horas extras de años atrás. Entonces la situación es precaria porque en nuestras familias ya los recursos se agotan, las deudas, las tiendas, los arriendos y la empresa no nos manifiesta de que no hay plata. A lo anterior se suma que no tienen cómo responder por la salud de su familia ni la propia porque no la han pagado. Tenemos esposas con medicamentos de por vida en las cuales también han incurrido en meses y me tienen perjudicado tanto en la escuela como a los niños. Por otra parte los envían a vacaciones y tampoco hay dinero. El año pasado me dijeron que saliera a vacaciones y que me pagaban unas y las otras en descanso y que el 28 de diciembre me consignaban eso. Y a la fecha cumplí el año pasado, el 18 de septiembre, otro año más y no me consignaron nada. Desde que llegamos solicitamos la posibilidad de hablar con el gerente para que nos respondiera por las denuncias pero no obtuvimos respuesta. Que se iba a comunicar con el gerente de acá pero no me ha dicho, no me ha llamado, no ha dicho nada, no ha dado la cara. Para los manifestantes lo más preocupante es que su reputación de pago está por el piso pues tienen crédito de libranza que debe pagar la empresa. Aparece como pago pero no lo han hecho. Esto es lo que tenía para comentarles a esta hora desde aquí en la capital santandereana. Continúen ustedes en estudio.